Un brujo se enfrenta a un pastor. Presta mucha atención a este impactante video que veremos cómo un brujo pues reta a un pastor evangélico y mira lo que pasa al final. Podemos apreciar llega un brujo con sus dos personas más y mucha multitud de hermanos están afuera. Es un brujo vudú que ordena al pastor evangélico a retirarse del lugar o enfrentará y destruirá su iglesia. Viene a retar al pastor. El pastor está ahí. Vemos cómo el pastor le dice Jehová pelea por mí. Nadie sale de este lugar. Pues este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces el brujo le dice te conjuro por el poder de los dioses. Pues los dioses de él. Entonces vemos cómo él hace ahí sus actos satánicos o como se llamen y empieza a retar al brujo, al pastor. El pastor toma aceite ungido y marca la entrada del templo para que no puedan pasar. El brujo también hace lo mismo. vemos cuánta multitud. Pues el pueblo es testigo de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Vemos ahí cómo es que el brujo envía un dardo de maldición sobre el pastor. Afectando por momentos al hombre de Dios ya que esta lucha es espiritual. Esta lucha que están llevando pues es espiritual. Y el pastor toma aceite, le lanza al brujo y mira lo que le pasa. Tratan de agarrarle. Los brujos le animan a su jefe un poco aturdidos por lo que está pasando. Ya verás lo que te haré, le dice el brujo. Tú no puedes conmigo, pastorcito. Mira lo que va a pasar. Hacen ahí su show prácticamente. Y cuando en eso estamos viendo que el pastor empieza la pelea espiritual, el pastor es atacado una vez más por este brujo. Que el Señor lo reprenda. Y le dice el pastor, a ti te reprendo en el nombre de Jesús. Y mira lo que pasa con este brujo. Pues la sangre de Cristo tiene poder. Y sus demás compañeros le dicen, no te dejes, es solo un pastor. No te dejes. Es un pastor lleno del poder de Dios. Obviamente no pueden pues hacer lo que este brujo quiere hacer. El pastor manda a la iglesia a seguir orando, a seguir clamando. Porque esta lucha es espiritual. Espiritual, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera demonio en el nombre de Jesús. Fuera demonio en el nombre de Jesús. Te reprendo, déjalo ya en el nombre de Jesús. Y mira lo que le pasa pues a este brujo. La sangre de Cristo tiene poder. La multitud, el pueblo está viendo cómo es que Satanás es echado fuera en público. El pastor derrama aceite sobre la vida, sobre el cuerpo de estos brujos. Y los hermanos diáconos, líderes de la iglesia, los cargan. ¿Y a dónde creen que los van a llevar? Observe a dónde los van a llevar pues a estos brujos que retaron al pastor. Porque donde la palabra de Dios llega, pues los brujos tienen que arrepentirse, hermano. Porque Satanás no puede contra un Dios poderoso. Y mira, ahora está en el templo y comienza el culto al Dios vivo. ¡Jaleluya! Empiezan a alabar, empiezan a cantar alabanzas a Dios. Y es así como termina pues este impactante video. Creo, creemos con todo nuestro corazón que estos brujos aceptaron a Jesús y de repente pues están sirviendo también a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Déjame saber tus comentarios y déjame también saber si tú has visto un caso similar a este. Yo soy David Porta. ¡Gracias! Gracias.